No te vio abrir mi corazón Pero ya hasta el día de hoy No pude conmigo, con nada Con tu amor, ni contigo Pero ya hasta el día de hoy No pude cambiar, ni crecer Ni escapar dentro de mi dolor No pude escapar dentro de mi dolor Pero ya hasta el día de hoy No pude conmigo, con nada Con tu amor, ni contigo Pero ya hasta el día de hoy No pude cambiar, ni crecer Escapar dentro de mi dolor No pude escapar dentro de mi dolor No pude escapar dentro de mi dolor No voy a decir que mañana María Laura Santillana está acá con nosotras. Gracias. Chao, buen feriado. Chao. Hacemos una cucharita. Sí, una cucharita múltiple. Bueno, ya, listo. Adiós.